bueno chicos este va a ser un proyecto que comenzaré en el cual haré vídeos dos o tres veces por semana en donde estaré contando historias o haciendo alguna que otra cosa que se me venga a la mente este será un proyecto en el cual sólo usare mi voz y usaré a mi sim self yo en los sims y empezar a estar un poco más activo en el canal y voy a hacer que crezca un poco más también me gustaría que me dejaran ideas sobre de qué les gustaría de qué hablar en mis próximos vídeos bueno eso fue todo sólo fue más un aviso que otra cosa es para no extenderme mucho en el próximo vídeo será 50 cosas sobre mí realmente estaré muy agradecido con su apoyo y en cuanto a mi proyecto con el micomiconens estaré subiendo un vídeo por semana hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo o